El que no tenga moneda le recibo un gasto billete de mil, de dos mil, de cinco mil, de diez mil, de veinte mil, de la limpieza mil, pero cadenas, anillos, de los escurreros, de lunares, gargantillas, aritos que le han de oro Y estando yo en una pierda, bailando de lo más bueno, le formo la pelotera, el ojo escorra de infierno Y luego ya rebotó, y me agarró desde el cuero, y los días atrás me gritaban, va a tener el invergüendo Mi puñal se reía, y me gritaba al oído, pues buena quería correr, grandísimo mal marido Mi puñal se reía, y me gritaba al oído, pues buena quería correr, grandísimo mal marido Tus ojos fueron carbones encendidos Se penetraron muy dentro de mi ser En un infierno mi vida es convertido Porque sentiste la llama del tren De llevar a la acercora son los llevo Ven, Wooden y Holgue. Ven a calmar, se que siento yo. ¿Por qué me dejas el pecho plantinar? ¿Por qué me dejas el pecho plantinar? ¿Por qué me dejas el pecho plantar? 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 ¿A dónde, hombre? Ah, se le ven por encima. ¿Confríe? ¡Vos metáis a verlo! ¡Es claro! ¡Es de espalda! ¡Claro que no! ¡Pero vuelve a repetir! ¡Claro, verdad es bueno! ¡Yo me quiero ver! ¡Yo tampoco! ¡Yo no van! ¡Al fin o van! ¡Un pariño a la andé! ¡Yo no van a entrar! ¡Al fin o van! ¡Un pariño a la andé! ¡Yo no van a entrar! El No meeeen Si te importa la vida, si te importa el veneno y todas las cosas, el mundo trae dos. Si de todo eso lo único que quiero es tener tus besos y tener tu amor. Oye uno de tantos que va por el mundo ahorrando sus penas en humo y licor. Arrastrando solo pesas de la vida y el camino para tu dolor. Más puestos a la vez.